Bienvenidos al curso de Contabilidad y Administración Financiera. Durante esta asignatura vamos a tratar cuatro unidades a saber. En la primera vamos a trabajar con los costos, la cual vamos a desarrollar hoy. Para los costos tenemos unos temas muy relevantes y a los cuales tenemos que dedicarles tiempo, tanto de consulta como de investigación, para poderlos llevar a la realidad. Es decir, en cierto momento lo vamos a poner en práctica en nuestros lugares de trabajo y así entender más el concepto de costo y gasto, o de la diferencia entre ellos. También mirar qué estados financieros maneja la empresa y enfatizar mucho en los estados de resultados como parte integral del costo. Y por último miraremos los sistemas de costos. Ahora tomemos los costos y los gastos. Costo son las erogaciones asociadas a la razón social de la empresa. Los gastos es una salida de recursos necesaria para el buen funcionamiento de la empresa. Como costos, también podemos decir que los costos son una inversión. Que los costos son unos activos. Que los costos son unos recursos físicos. Y que los costos son unos ingresos. Miremos desde el punto de vista de inversión. ¿Por qué es inversión? La empresa tiene que sacar de su capital social para comprar. Para esta empresa farmacéutica dedicada a formas farmacéuticas sólidas, digas en cápsulas o forma farmacéutica en forma capsular sólida, tiene que comprar unas materias primas como principios activos y excipientes. Y al comprarlas van derecho a inventario. Inventario es un activo parte del balance general. Por eso decimos que es activo y es una inversión. Invierto y al mismo tiempo se me convierte en activo. ¿Por qué es un recurso físico? Todos los costos son recursos físicos. Contrario a lo que vamos a ver más adelante de gastos. Las materias primas que son recursos físicos. ¿Qué necesitamos para la elaboración de los medicamentos? Necesitamos principios activos, excipientes. Necesitamos empacarlos en algo y todo eso es físico. Ahora, ¿por qué se dice que es un ingreso? Porque los costos generan ingreso. Tomemos ahora los gastos. Los gastos. Ya dimos su definición. Ahora, si los gastos son parte contraria de los costos, vamos a decir que los gastos no van a ser físicos. Entonces, ¿qué son los gastos? Son una prestación de servicio. Los gastos no generan ingresos. Los gastos no son activos. Son un pasivo. Y no es una inversión porque no se va a recuperar ese capital invertido. Entonces, hay que mirar muy bien estas aclaraciones o diferencias con respecto a los costos y gastos para poder profundizar más. Todo esto es muy necesario que lo entendamos para que en nuestras empresas donde elaboramos o la empresa que tomemos como referencia para hacer un producto final sobre la unidad la podamos tomar de tal manera que identifiquemos los costos y los gastos. Los costos los podemos clasificar según su función, según el tiempo en que incurren ellos, según la actividad a la cual están diseñadas, según el control que se ejercen sobre ellos y según su comportamiento. De la misma manera, dentro de esta clasificación, podemos dividir los costos. Y tenemos costos de producción. Los costos de producción son costos industriales o de manufactura. Es decir, donde se transforma la materia prima en un producto. Costos de venta o distribución son aquellas erogaciones que se necesitan para poder distribuir, vender el producto que adquirimos a través de su producción. Y los costos de administración son aquellos que necesita la empresa para su buen funcionamiento. Estos tres tipos de costos tienen que ver con la función del negocio. Ahora, tomemos otra división del costo, costo directo. El costo directo y el costo indirecto son costos de actividad. Costo directo, como su palabra lo dice, van asociados al producto directamente. En este caso tenemos acá unas cápsulas, las cuales contienen un principio activo, unos excipientes y unas cápsulas de gelatina blanda. Son costos directos. Costos indirectos. Vamos a retomar lo que dijimos de la clasificación de la función con respecto a los costos de venta y distribución. Estos costos, según su actividad, ya serían indirectos. La distribución y los gastos que se incurren para su venta. Así como su administración. Son costos totalmente indirectos. Siguiendo en este orden, entonces, tenemos costos de periodo. Los costos de periodo están ligados a el tiempo. De la misma manera, los costos de producto. ¿Cómo así que de tiempo? Sí, los costos de periodos. Conocemos periodos contables. Tres, seis meses, un año. Son costos que incurren en esos periodos contables. Y del producto, porque están asociados a la mercancía o producto vendido. Son los únicos costos que podemos llevar a los estados de resultados. Ahora, costos controlables. Estos costos tienen que ver con el control. Se ejerce un control estricto y muy bien diseñado para poder hacerle seguimiento. Y al mismo tiempo, los que yo puedo controlar y los que no pueda controlar. Un ejemplo de un costo no controlable. Se perdió una mercancía, se robaron una mercancía, un incendio. Son costos no controlables. Los demás se pueden controlar. Y por último, podríamos tener estos tres costos asociados al comportamiento dentro de su clasificación. Costos fijos. Ya lo sabemos. Son inamovibles. Y están diseñados para un periodo determinado. Un ejemplo de costo fijo. Los seguros. Nosotros los compramos por un periodo determinado. En Colombia se usa por un año. A no ser de que se pacte otro tipo de periodo. Costos variables. Varían. De acuerdo a muchos factores. Un posible factor para que varíen. Las regiones lejanas. El tiempo. La oferta y la demanda. Un ejemplo de variable. Tenemos la gasolina. No es lo mismo el costo de la gasolina en Medellín, en Bogotá, en Cali, Barranquilla, que en las partes más marginadas. Por ejemplo, podemos hablar del suroeste antioqueño. El costo de la gasolina es más alto. Por ejemplo, podemos hablar de otras zonas marginadas como el Cauca, donde la gasolina tiene altos costos. Y, por último, tratamos los, dentro de la división de costos, los costos semivariables. Y estos, ¿en qué se caracterizan? Se caracterizan en que estos costos tienen una parte fija y una parte variable. Parte fija. Un ejemplo de él. Los servicios públicos. Cuando miramos la factura de servicios públicos, vemos que hay un costo fijo para el servicio de energía, para el servicio de acueducto, servicio de alcantarillado. Y la parte variable, ¿cuál es? Los metros cúbicos en el agua gastados. Y así por el estilo. Mirando, ahora sí, ¿cómo podemos asociar todas estas clasificaciones y divisiones de costos y dónde se reflejan en un informe financiero para la empresa? Estos costos y, ahora sí, retomemos gastos, se ven reflejados en estados financieros. Los estados financieros que más conocemos son el balance general y el estado de resultados. Para los regentes de farmacia, que tienen que ver con farmacias, droguerías, expendios de drogas, este sería el estado de resultados que necesitaríamos para empresas comerciales. Y sería un estado financiero obligatorio para ellos lo mismo que el balance general. Existen otros estados financieros, pero para estas empresas serían los dos más importantes. Ahora, hablemos del estado de resultados. El estado de resultados es la realidad de la empresa en un periodo determinado. Y en esa realidad que nos muestra, si hubo pérdidas o ganancias. Los estados de resultados se pueden clasificar en tres. Pueden haber más clasificaciones, vamos a mirar tres. Una, estado de resultados para industrias de manufactura. Dos, estado de resultados para comerciales, empresas comerciales. Y tiene que ver mucho con las farmacias y expendios de droga. Y tres, estado de resultados para empresas prestadoras de servicio. Vamos a ver cuál es el esquema de un estado de resultados. Miramos en la parte superior y tenemos un encabezado. Ese encabezado consta de un nombre. Y observen que este nombre tiene su razón social. Para este caso tenemos Pedro y Sía Limitada. Se dice qué estado financiero es, estado de resultados. Y el período. Son tres cosas fundamentales del encabezado estado de resultados. Continuamos. Dentro de este estado de resultados tenemos unas notas. Para este caso estamos diciendo que este estado de resultados está en pesos colombianos. Puede que otras notas digan en miles de millones de pesos o en miles de pesos. La nota tiene que aclarar cómo van a ir las cifras. Viene una tercera parte y es el cuerpo. El cuerpo tiene la estructura más importante del informe. Y son las ventas y todas sus erogaciones. Llámese en costos o llámese en gastos. Esta empresa que tenemos acá es una empresa que se dedica a la manufactura. Es decir, son empresas comerciales. Y se pueden tratar de dos formas. Una, a las ventas se le descuentan los costos de producción. Ahí sí estamos hablando de costos. Por eso se llama estado de resultados para industrias o empresas manufactureras. Las demás erogaciones, aquí las deserogaciones se ven con los menos. Las demás erogaciones se tratan como gastos. Otras compañías no lo ven desde ese punto de vista. Y esta parte de gastos la tratan como costos. Pero solo en industrias o negocios manufactureros. Para las empresas comerciales sí tendríamos que hablar de gastos. ¿Qué nos falta de este estado de resultados? Nos falta analizar el por qué en las cifras o valores tenemos unos paréntesis donde hay erogaciones o hay unos signos menos. Para mayor interpretación del estado de resultados, todo aquello que vaya entre paréntesis significa que le resta al valor anterior. Y observen que aquí lo hacemos. Estos paréntesis están después de un igual. Y hay algo que aquí no se ha colocado, pero que es muy relevante. Y es que en el estado neto pueden haber paréntesis. ¿Qué significa esto? Que la empresa en vez de dar ganancias está reportando pérdidas. Entonces es muy importante tener esto muy claro para poder interpretarlos. Y por última parte del estado de resultados tenemos lo que son las firmas. Necesarias para poder respaldar que lo que se dice acá es evidencia objetiva de la empresa. ¿Quiénes pueden dar evidencia objetiva a través de la fe? Los contadores públicos. Son los únicos que dan fe pública de que esto es cierto. En caso contrario, ellos tendrán que pagar penalmente si no lo es así. Ahora miremos un estado de resultados para empresas comerciales. Miren acá que después de ventas tenemos los costos de la mercancía vendida. Ya no son costos de producción. Es lo que me vale lo que estoy vendiendo. Pero solamente el costo. Mientras que en la venta tengo el costo más la ganancia o la utilidad. A esa ganancia o la utilidad más el costo, le mermamos el costo a la mercancía y nos da una utilidad bruta. Las empresas comerciales sí tienen que respetar este esquema y es las ventas menos los costos de mercancía y lo demás que se trate como erogación deben de ser gastos. No se pueden tratar como costos y se respeta el mismo estilo del estado de resultados de las empresas industriales o comerciales. Estos estados de resultados los tenemos que conocer muy bien para saber diferenciarlos y para saber proyectarlos. Si vamos a hacer un trabajo de referencia en las empresas en que trabajamos, tenemos que saber qué estado de resultados vamos a utilizar. Continuando con los costos, vemos que los costos tenemos que llevarlos a un sistema. Todos los costos están agrupados por sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Es un conjunto de herramientas necesarias e implementadas por las empresas para facilitar el estudio de los costos y que son requeridas por la DIAN. Porque los estados financieros de balance general y de resultados tienen que reportarse a la DIAN para sus respectivos impuestos. Miremos la clasificación de los sistemas de costos. Podemos contar con cuatro clasificaciones para este modelo. En este modelo vamos a hablar en primera instancia de los costos por órdenes de producción. Son sistemas o herramientas que utilizan las empresas para costear todas las erogaciones de sus materias primas a través de una orden de producción. Este esquema es el esquema más general y más simplificado que hay sobre una orden de producción. ¿Pero qué es una orden de producción? Es un documento que soporta una cantidad de elementos que soportan al costo. Por ejemplo, si retomamos el ejemplo de las industrias farmacéuticas podemos decir que esta orden de producción puede tener un número y va a ser vamos a decir la 01 para el 2015. En la fecha pongamos una fecha tentativa 30 del mes 1 del 2015. Vamos a decir el artículo para la empresa farmacéutica vamos a producir acetaminofén. Entonces, producto acetaminofén. Cantidad. ¿Cuántas tabletas o formas farmacéuticas sólidas vamos a elaborar? Vamos a decir que un millón de tabletas. Fecha de inicio. ¿Cuándo empieza? Repetimos. Puede empezar el mismo día 30 01 del 2015 y no sabemos cuándo termina. Simplemente que cuando se termina el proceso productivo hay que colocar la fecha de culminación del proceso como tal. Esta fecha se deja en blanco y se llenará posteriormente. Pedido. Son los pedidos de los insumos o materias primas que necesita el lote como tal. Por ejemplo, en acetaminofén. ¿Qué podemos pedir? Podemos pedir principios activos, excipientes, colorantes y otros. Y ahí sí tenemos que asociarlo si lo vamos a trabajar como costo directo. Y colocamos ahí. Costo directo en la producción de acetaminofén. Serían los principios activos más los excipientes y el material de empaque. En la mano de obra, aquellos que ejecutan ese proceso. Costos indirectos. Ya hablamos de ellos. Indirectos puede ser el transporte, la distribución o la venta del producto que obtenemos en la manufactura. Unidades. Cantidad por cada elemento. Principio activo. ¿Cuánta cantidad en kilogramos o en gramos? Y así por el estilo con cada uno de ellos. Y aquí sí lo más importante y la esencia de este documento. El costo por cada elemento. Esto tiene que tener una persona que lo elabora, quien lo recibe y el control de contabilidad. Costos por procesos. Como segundo subsistema. Para los costos por procesos, vamos a elaborar documentos distintos a la orden de producción, pero que tienen que ver con una sección, con un departamento o con un proceso determinado. En ese ejemplo de producción de medicamentos a nivel del producto acetaminofén. Una sección o un proceso tableteado. ¿Cómo se forma esa tableta? En esa sección de tableteado se hace un formato en donde explique cada uno de esos elementos utilizados ahí y su respectivo costo. Y lo podemos trabajar como queramos clasificar el costo. En directos o indirectos o otro estilo de costo. Hay otros costos que no son del caso para nosotros en esta unidad y son los tratamientos de los costos fijos y variados y los costos estimados. La idea con esto es tener como un esbozo de lo que es costos y gastos, su diferencia y dónde se aplica. Para el caso de regentes, vamos a aplicar los estados de resultados para empresas manufactureras. Es decir, vamos a combinar costos y gastos. Por último, quiero desearles éxitos en esta actividad que empezamos desde hoy. Y esperamos para la otra sección, unidad 2, trabajar sobre los aspectos financieros de la empresa. Que tengan un feliz día. Hasta luego.